Esta araña, la Prodectus cametricus, conocida comúnmente como la viuda café, es una de las arañas más peligrosas que habitan en México. En cuanto a su taxonomía, pertenece al filo de los atrópodos, a la clase arácnida. En México, existe una familia que agrupa un género con dos especies de importancia médica. Esta es la familia terivide del género Latrodectus, donde pertenece Latrodectus geometricus, la viuda café y Latrodectus maxtas, la viuda negra. Latrodectus maxtas, la viuda negra, es endémica de México, a diferencia de Latrodectus geometricus, la viuda café. Se han realizado investigaciones en donde se comprueba que la viuda café ha logrado desplazar en muchas ocasiones grandes colonias de viuda negra, ya que esta especie, Latrodectus geometricus, se encuentra en una mayor proporción en el exterior de las casas. Dentro de las principales características para su identificación, es que como todas las arañas, poseen el cuerpo dividido en dos, el prosoma y el opistosoma. Además, también presentan cuatro pares de patas. En cuanto a su tamaño, pueden llegar a medida de 5 a 15 milímetros. Y su característica principal es la figura que presentan en su abdomen. Y su característica principal es la figura que presentan en su abdomen. Distribución de Latrodectus geometricus, es una especie originaria del continente africano, aunque hoy en día ya se considera una especie sinantrópica, que vive en áreas urbanizadas y cosmopolita, que actualmente habitan en casi todo el mundo, a excepción del continente antártico. En nuestro país se tienen registros en el centro y norte de México principalmente. La importancia médica es que Latrodectus geométricus es una especie introducida a México, el cual se ha logrado expandir debido a su gran capacidad de reproducción y de adaptación. Esta araña, conocida comúnmente como la viuda café, es una de las arañas más venenosas que habitan en México. Cabe destacar que todas las arañas poseen veneno, sin embargo, se hace referencia a que es de importancia médica para el hombre cuando esta araña afecta a los humanos a causa de la mordedura. Al año se reportan los incidentes por intoxicación de esta especie en México, que normalmente ocurre en zonas de campo o en viviendas rurales donde las familias que habitan ahí llegan a ser las principales afectadas. Estos incidentes son más comunes de lo que se piensa. Tiene su propio cuadro clínico conocido como Latrodectismo. Se denomina así al síndrome de emponzoñamiento por mordedura de arañas de este género, el cual tiene varios grados, 1 o leve, 2 o moderado y 3 o severo. Dependiendo de la zona y tiempo de la mordedura, se presentan diversos síntomas que afectan desde su doración, dolor agudo, hasta problemas cardiovasculares o respiratorios. Latrodectismo y los mecanismos de veneno El veneno de la Latrodectus geométrico está compuesto principalmente por la alfa-latrotoxina, cuyo mecanismo de acción se centra en la liberación presináptica de calcio y otros iones. La latrotoxina es una potente neurotoxina que a concentraciones picomolar causa una masiva secreción en los neurotransmisores, resultando en el bloqueo de la transmisión nerviosa y llevando a una pálisis muscular. La alfa-latrotoxina al parecer presenta tres tipos de mecanismos de acción en las neuronas que llevan a la liberación de iones intracelulares como el calcio y el sodio, terminando la activación de las mismas. El primer mecanismo es el realizado por la alfa-latrotoxina sobre la membrana citopragmática, en la cual provoca la aparición de poros que llevan a la salida de cationes divalentes y monovalentes como el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio de la célula. El segundo mecanismo está relacionado con la latrofilina, una proteína que sirve como receptor de la alfa-latrotoxina independientemente del calcio. Esta proteína se encuentra insertada en la membrana citopragmática y una vez unida a la alfa-latrotoxina se activan los canales de calcio. El tercer mecanismo es mediado por la neurexina, el primer receptor descubierto para la alfa-latrotoxina. Aunque el mecanismo exacto por el cual se genera la salida de iones de la célula no se conoce muy bien aún. La activación de canales iónicos genera al inicio una masiva liberación de acetilcolina y luego la liberación de catecolaminas, de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo. El veneno de los latroiectus geométricus posee además pérdidos que potencian la acción de la radiquinina. En el caso de morbilidad de latroiectus geométricus, se trata de la cantidad de personas que han sido mordidas por vida café, pero sin llegar a morir. Actualmente hay una gran cantidad de mordeduras en México por vida café, inclusive más que la vida negra, aunque no hay cifras exactas de mordeduras, ya que muchas veces no se registran como tal. En el caso de mortalidad, no hay registro de muertes en México, solo de mordeduras, pero como se mencionó anteriormente, puede que no se hayan registrado alguna de estas. La importancia es alta en la parte de la distribución, para ello al hacerse investigaciones se colectan organismos, siendo así eligiendo una zona determinada y puntos específicos en donde se toman muestras y en ellas se incluyen las viviendas, ya que en estas viviendas pueden encontrarse esos organismos y restos de obisacos en las partes pequeñas, agujeros o fisuras. Ya una vez teniendo estas muestras, se hacen capturas manuales del organismo, se pueden alcohol al 70% y se llevan posteriormente al laboratorio para la identificación. Una vez identificados, se pasan al registro y con ellos se ven reflejados en algunos trabajos, como lo son en los casos que se hicieron en los estados de México, de Michoacán y de Jalisco, predominando así la familia Teridide y con ella el género Latrodectus y las especies Latrodectus magdans y Latrodectus geométricos. En estas especies se han encontrado altos índices de distribución, así como de mordeduras de accidentes, pero finalmente a pesar de una alta distribución, accidentes y el conocimiento del cuadro clínico, no se han reportado muertes a causa de las toxinas de estos organismos, aunque hay que seguir trabajando. Este es el equipo 6 y gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.